Y de forma mortal, así terminó una balacera al noroeste de San Antonio, en la que una mujer resultó muerta y un hombre fue gravemente herido. La mujer recibió nueve impactos de bala. Melisa Barraza nos tiene más. Así es, la policía de San Antonio se encuentra investigando este caso para determinar si este tiroteo fue intencional o solamente se trató de un intento de robo, que dejó como saldo a una joven muerta. Los hechos se registraron esta madrugada en el complejo de departamentos Seven Oaks, ubicados en el 5903 de la calle Danny Kaye, al noroeste de la ciudad. Cuando llegaron los oficiales, encontraron un hombre y una mujer que estaban lesionados de heridas de bala. Según el vocero de la policía, la pareja iba llegando a los departamentos cuando un sujeto llegó disparándoles y pidiendo que le dieran sus pertenencias. Las víctimas son identificadas como Cándida Jiménez y Homero Sandoval, los dos de 22 años de edad. Jiménez murió en el hospital universitario tras recibir varias heridas en el cuerpo. Sandoval también recibió un disparo en el pie y fue llevado al hospital para tratar sus heridas y se encuentra en condición estable. El sospechoso huyó de la escena y la policía inició una búsqueda a pie y por helicóptero. El sospechoso no fue encontrado, pero los detectives que llegaron a la escena continuaron investigando este caso como un asesinato. Hasta el momento la única descripción que tienen del sospechoso es que portaba ropa de color negro y cubría su cara con una máscara. La policía aún no investiga la causa de este tiroteo. Esa es la pregunta que queremos la respuesta, ¿por qué disparó su arma? Si usted tiene información acerca de este caso o sobre el sospechoso, comuníquese con la policía de San Antonio. Melissa Barraza, Univisión.